La Asociación Empresarial de la Vivienda y Desarrollo Inmobiliario de la Provincia de Santa Fe habitualmente, anualmente, festeja su aniversario, este es el 43 aniversario, reuniendo a todos los socios activos, socios adherentes y sponsors de la fiesta. Se reúnen todos los socios y festejamos como cualquier fiesta más, una fiesta aniversaria. La expectativa es muy buena, porque evidentemente el cepo al dólar resintió el mercado inmobiliario. De cualquier manera, y además por el recambio de gobierno, se espera que haya buenas expectativas. Este nuevo gobierno está hablando de levantar el cepo, realmente creo que va a tener un impacto positivo sobre el mercado inmobiliario en general. Nosotros tenemos una agenda muy activa desde lo institucional, como Asociación Empresarial de la Vivienda, trabajamos asiduamente en la Comisión Asesora del Consejo Municipal, trabajamos con otras entidades, trabajamos con las empresas proveedoras de servicios. Se hace un trabajo institucional muy importante en beneficio de las empresas asociadas y de los adherentes. Eso es un rol activo que tenemos. Con respecto a Mundo Vivienda, bueno, se está tratando de armar para el año que viene Mundo Vivienda, como lo hacemos es bianual, es la exposición en la cual, digamos, se expone todo lo que es el rubro construcción, incluyendo inmobiliarias, incluyendo proveedores, incluyendo profesionales y empresas constructoras exhibiendo sus productos inmobiliarios. Realmente creo que va a tener un muy buen impacto las medidas a tomar con respecto a la quita de retenciones al sector agropecuario. Rosario y el sector inmobiliario en Rosario se nutre básicamente de lo que es la actividad propia de la ciudad y de toda la zona de influencia, ¿no es cierto?, del campo y de todas las empresas relacionadas a la agroindustria. Así que si realmente sucede lo que está prometiendo el gobierno, de darle un nuevo impulso al campo y realmente nos siguen favoreciendo las condiciones externas, si bien el contexto, digamos, de las commodities han bajado, hay todavía un contexto favorable en cuanto a las tasas mundiales me refiero. Así que nosotros creemos que va a tener un impacto positivo muy fuerte a nivel local, especialmente en Rosario, ¿no es cierto?, por lo que les digo, por el tema de toda la zona agropecuaria y por el impulso que el nuevo gobierno le quiere dar al campo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!